Si hace frío, ¿quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 amor